Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Y en este capítulo, sé que la eonium es una planta que muchas seguidoras me dicen por qué a mí no me ramifica, por qué el mío no corta el tallo y no pesca. Bueno, primero que nada, como ya también les he dicho, el eonium es una planta al revés de todos los cristianos, o sea, perdón, de todas las plantas. Ella tiene su hibernación en verano, o sea, esta es la época del eonium. Es ahora cuando tienen que fertilizarse, que quieren podar ese periodo de crecimiento. Las otras plantas entran en recesión, igual crecen, pero poco, pero el eonium no. Este eonium, yo lo saqué de una rama, que se me fue, sube el labio, y lo planté. Pero me daba una planta, o sea, una mandala, y yo le sacaba, o sea, aquí, le sacaba hoja, 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 y nada. Y de repente, le salió un... una pintita verde. ¡Wow! ¡Tengo dos! Y empecé. Ahora, voy a seguir, y les voy a mostrar, el tallo que ha hecho en menos de tres meses. Porque esto me pasó en el verano, cuando me salió la pintita. Es muy largo esta cuestión. A ver, la voy a margar. Ahí. Primero, las hojas amarillas. Unas que incluso pueden hacer como así, así como hecho, y salen solas. Ya. Lo otro. Las hojas que se van hacia abajo. Las vamos sacando. Yo quiero que mi aeonium se ramifique, porque la gracia del aeonium es la ramificación. No me interesa tener una gran cuestión que después se va a ir cayendo la hoja y se pone ferno. Ahora, el aeonium también es bastante susceptible a la cochinilla. Si se fijan... Aquí yo tengo una ramificación nueva, porque no tiene casi más detalle. ¿Qué hago yo? Esta que está grande y ya bastante formada. De hecho, el lápiz se fue para allá. Este debe haber sido el primero. Hacia el lado. Voy dejándole espacio. Y si se fijan... Le voy a sacar un poquito más de hoja, para que lo vean. Quizás no fue a tiempo, no lo hice a tiempo. Pero... Este, que no es grande... Igual tiene un pedazo de ronquito. Ahí le está saliendo... Voy a sacar esa hoja. Ahí está saliendo un hijuelo. Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer... Acuérdense que esto es para formar tallos y para que las nuevas... Bueno, descubrir también si tiene cochinilla. Porque es buena para camuflarse la cochinilla en el aeonium. Crece rápido la hoja cuando la sacamos. Muy rápido. Es como que... No sé, le diréis como... Entre más le sacáis, más rápido crece. Bueno, aquí... Me salió mal la hoja. Aquí... Como corté mal la hoja, quiero que lo vean bien. Viene uno... No. Viene uno, dos, tres. En esta parte... Vienen tres. Entonces, vamos sacando el ojito. ¿Para qué? Porque el del medio está muy chiquitito. Y quiero que se desarrolle. Quiero decirles también que es importante... Que cuando uno hace esto... A veces... Las hojas de... Las últimas que quedaron, las que no sacaron... Sobre todo cuando dejaron muy poquitito... Se ponen media feitas. Eso es normal. Porque recuerden que esas hojas estaban cubiertas antes. Y ahora no. Ellas son las que hacen la caparazón. Déjenlas un tiempo... Para que... La segunda capa... Se acostumbre. ¿Ya? Esta unión está... Le llega sol... Hasta la una de la tarde. Mi media... Está... Prácticamente... En el borde. O sea... No está muy protegido... Por el viento... O sea... Al principio pensaba que se me iba a quebrar la cuestión. Ya. Si van viendo... Voy haciendo... Tallos. Tallos. Este va a ser un tallo para acá... Este va para allá... Aquí ya no me va a salir nada. No, aquí... Esto ya está liso... Ya no. Lo que va a salir... Es donde empiezo a hacer los tallos. Está muy bonito. Tiene un color... Bastante saludable. Y como no estuve un tiempo... Le faltó un poco de agua que... Lo anegué... Y se me recuperó rápidamente. O sea... Aquí... No es que haya salido afuera. O sea... Afuera de Chile. En realidad como a... Un kilómetro más. Bueno... Esto es lo que tienen que hacer. Ahora... Hay personas... Que me incluyo... Antes... Porque yo iba aprendiendo en el tiempo también. Porque yo soy arquitecto paisajista. O sea... Jamás vimos suculentas en... En mi carrera. Que confunden... El aéreo un arbóreo... Con el aéreo un canariense. El aéreo un canariense... Miren la... Roseta. Miren la hoja. Miren la viana. Es aplanada. Es redonda. Y si yo... Cuando forme... Un gran tallo... Me van a... Voy a tener unas mandalas de este porte. Y es compacto. ¿Ya? Este yo lo voy a arreglar también. Voy a hacer exactamente lo mismo... Con el otro... El riego... Igual... Voy a sacar y quitar... Aparte de que... Aprovecho y tirándole las hojas feas. Voy a llegar a un polvo en mi... De verdad... Tanto terrible. Está todo el día... Y eso. Pero la diferencia... Es esa. No es... Lo mismo. Obviamente... Este es una planta... Mucho más cara. Mucho... Más... Menos común. Pero tiene el mismo comportamiento. Se propaga exactamente igual. Excepto que... Este yo lo puedo propagar por hoja. Porque es más grande. En la unidad borrense... Ni siquiera me preocupo de la hoja. Porque es demasiado chica. Y... Se me hace papel muy rápido. Esta lo hago... Igual que la otra por puya. Generalmente por agua. Y después... Lo tiro a tierra. Porque me ocupa mucho espacio. Prende rápido. Y... Esa es la diferencia... De la unión canariensis... Con la unión... Arborium. O arbórense. Pero los dos... Hay que... Tratarlos de la misma forma. Eso es. Y ahora voy a seguir... Limpiando mi... Aeonium canariensis. Que me encanta. Está madalén. Hace mucho tiempo. Y he sacado millones de hijuelos de acá. Este... Es un Aeonium... Arborium atropurpurea. Que... De este Aeonium... Que lo compré... Hace como... Cinco años. Esta es mi planta madre. Se fijan. Ya está lleno de cototos. Porque le voy sacando hijuelos. Tiene un tallo... Grueso. Le voy quitando... Lo que está feo. Y para prepararlo... Hago exactamente lo mismo. Por ejemplo, este... Este de aquí... Que lo voy a... Lo voy a mostrar. Lo voy a sacar mejor primero. Porque viene con regalito. Ahí está. Cortar. Ahora pueden quizás mirar más. Los cototos... Que tiene la planta. Fija. Entonces. ¿Qué voy haciendo? Voy sacando del medio... Para ir... Cómo van ramificando. Le voy quitando las hojas. Porque tampoco quiero sacarlo muy chico. Quiero que crezca en la planta. Cuando no tienen espacio, las hojas se doblan. El color va a depender del sol, ¿ah? Pero es a tu purpura. Así que... O sea, el verde... O sea, el verde... Y aunque lo pongan en... En ninguna parte va a ser... Va a cambiar. Por ejemplo, este... Lo podría sacar. Pero tendría que dejarle muy pocas hojitas. Así que lo voy a dejar un tiempo más. Y... Si se fijan... Este tiene un buen tronco. Si no más. Miren. Miren lo que hay. Ramificación. En la ramita. Salen ramificaciones. Entonces... Lo que yo hago es achicarlo. Porque sobre todo si es que es esqueje. Acuérdense que los esquejes no puede... No es bueno que los planten igual como los sacaron. Quítenle la mayor cantidad de hojas posible. Para que su energía... Sus azúcares... Vayan a la raíz y no... Miren que raro. Me salió una hojita ahí. Entonces yo ahora espero un día. Está perfectamente. Miren el color verde. Pero un día... Y lo planto en un lugar donde tengo mis... Aeonium. Lo mismo... Con este. Este es un arbóreo. Aeonium arbóreo. Atropurpuria. Y este es un... Aeonium canariensis atropurpuria. Lo mismo que el otro. Es planito. Si se fijan... Si se fijan... Al sol... Se pone... Más morado. Nunca va a ser verde, ¿ah? Pero... Les voy a mostrar... Así... A grande rasgo. O sea... No hay una hoja tan... Este se ha tan marcado. A ver... Esta puede ser igual. No, esta. Bien. Como... La otra hoja llegaba aquí. Entonces... Esto era lo que se exponía al sol. ¿Se fijan? Bueno, este ya lo ramifiqué. Esto... También las... Mis seguidores me preguntan... ¿Por qué me pasa esto? Esto fue porque... Cuando yo hice... Esta... Esta poda... Este limpiamiento... O limpieza. No sé si la palabra de limpiamiento existe. Seguramente eran muy grandes. Entonces... Como les decía yo... Tenía muchas hojas de respaldo. Y no soportaron. Pero las voy a dejar... Porque... Quiero que... Si saco estas... Le va a pasar lo mismo con las otras. Entonces... Espero un poquito que se aclimatice un poco más. Esta de hoy no era... Un... Una mazamorra. Eso. Si se fijan... Si no me haya fijado... Pasan mucho también... Que las plantas... Lo... O sea... Pensemos que las plantas... Que la planta tiene un tallo... General... Y de ahí salen sus ramas. A veces... A veces... No siempre... Las ramas... Cuando nacen del tallo... Después empiezan a tirar... De súper lejos... Raíces. ¿Por qué? Nunca me lo pude explicar... Porque no están en contacto... Con la tierra. Mi... Conclusión más... Eh... Que podía decir yo... La que más me tinca... ¿Por qué? Es por el riego. Como al riego... Le llega... Cuando riego... Le llega al tallo... Eh... Es como que si yo pusiera el tallo... En... En un pote de agua. Por eso... Ahora... No son raíces... Muy firmes... Pero pasa... Si quieren... Por ejemplo... Si yo quisiera reproducirlo... O sea... Eh... A por... Ramificarlo... O sea... Obtener otra planta... Este yo no lo haría. Pero con este sí. ¿Por qué? Porque si yo le hago un corte... Aquí... Tengo harto espacio... De las raíces... Si le hago un corte aquí... Probablemente voy a romper... La... 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 La raíz... Me voy a cortar también... Eh... Entonces... Le cortan aquí... Lo dejan... Un día... Un día... Y... Lo ponen... A semisombra... A semisombra... Siempre... Cuando hagan cualquier cosa... Semisombra... Y después lo van colocando... En su respectivo hábitat... Sea sol... O sea sombra... Ya ven que podemos hacer varias cosas... Vamos viendo... De acuerdo a lo que nos va pasando... Eh... No hay una regla general... Eso por favor... Internet... Yo busco muchas cosas... Y es verdad... O sea... Me informo... Pero también... Sé... Porque tengo una formación... Eh... Incluso al principio... Me costaba mucho entender... Porque tienen un comportamiento... Un poco distinto a las plantas... Las otras plantas... Vamos a poner... Las que yo más manejaba... Pero un... Distinto... Al final... Lo demás es lo mismo... Entonces... Entiendo biológicamente... Como... Está construida una planta... Entonces puedo sacar mis propias conclusiones... Pero... Me encanta enseñar... Y me encanta que tengan sus plantas... Bonitas... Porque... Cuestan... Cuestan plantas... A veces uno se... No voy a decir alguna palabra... Eh... Se entusiasma... Y gasta mucho en una planta... Y después empieza a morir... Y... Da pena... Y rabia... Así que... Lo importante es que las personas que compartan el mismo sentimiento que yo... Ya nos une algo... Así que... Cualquier pregunta... Cualquier cosa... Pregúntenme... Porque... Las preguntas para mí son buenas... Porque hay cosas que a lo mejor se me van... O... O... No me he explicado bien... Y también... Es bueno que me digan... Oye... Me gustaría que me... Que me enseñara esta cosa... Este método... Quizás lo he hecho antes... Pero quizás no lo he hecho... Tan profundamente... Así que... Les pido su colaboración y ayuda... Para poder ayudarla... Así que yo... Me... Voy con mis... Aeonium... Mis mandalas... Como le digo yo... Y... Nos vemos en el próximo capítulo... Chao... Oof... Oof...